Hola chicos, ¿cómo están? Este video es un tema muy interesante especialmente para los papás y mamás TNs y TEDs que piensan o planean traer a sus hijos y pues cuando uno está en México se crea cierta incertidumbre de cómo va a ser la educación para tus hijos o cómo vas a lidiar con la escuela si no tienes coche o tú tienes que quedar con tus hijos o cómo va a ser la guardería y todo eso entonces decidí hacerles este video porque mi hijo Alan algunos de ustedes ya lo conocen empezó el kinder este año entonces él ya tiene clases de tiempo completo entonces ha sido una rutina diferente a la cual he tenido antes de este año entonces quiero platicarles un poco cómo es aquí todo esto ha sido nuevo para mí también porque es mi único hijo entonces honestamente no sé si es así en México como se los voy a platicar aquí pero me pareció que es muy interesante todo lo que hacen aquí con la educación inicial entonces quiero compartirles un poco sobre eso voy a empezar aclarándoles que Alan ya tiene 5 años entonces ahí es cuando aquí en Estados Unidos es cuando de verdad empiezas el kinder que es solo un año de kinder de 5 a 6 años antes de eso porque sé que en México empiezan a los 3 años me parece que son nada más 3 horas de clases o más o menos así según me acuerdo aquí también hay un proceso similar que son... que le llaman el pre-kinder que empiezan a los 3 años y le empiezan a dar como lo básico igual unas 2 horas nada más o 3 horas depende de la escuela pero ese pre-kinder es... generalmente es dentro de la misma guardería Alan fue a 2 a 2 a guarderías lo traje cuando tenía 2 años y la primera fue en Iowa y ahí también tenía clases dentro de la guardería nada más 2 horas entonces no tenía que viajar ni nada porque dentro de la misma guardería le daban sus clases luego nos mudamos a Missouri y aquí también tomó... a los 3 años y a los 4 años el pre-kinder también y también eran así todos sus clases dentro de la misma guardería entonces no se tienen que preocupar por eso de que si trabajan tienen que ir a la guardería luego ir a dejarlo a la escuela y así porque la mayoría tienen sus propios profesores pero por eso es importante que tienen que... yo creo que lo he mencionado en otros videos pero para mí es mejor que lo lleven a una guardería certificada porque como les digo hoy tienen a sus propios maestros que les enseñan en cambio se lo llevan con alguien que cuida en casa va a ser más complicado que esa persona acepte llevar a tu hijo al pre-kinder 2 horas y luego ir otra vez a las 2 horas a recogerlo o ustedes trabajan de tiempo completo pues no van a tener tiempo y es muy muy importante que su niño aprenda lo básico desde lo más pronto posible y ya van a ver por qué porque muchos niños de padres mexicanos o latinos como nosotros que hablamos 100% español cuando llegan al momento del kinder o a la escuela o cualquier grado tienen problemas con el idioma entonces es importante que vayan a una guardería porque ahí les hablan inglés las 24 horas o bueno todo el tiempo que esté ahí entonces ellos ya se van familiarizando con la lengua y cuando lleguen al momento de entrar a la escuela pues ya no les cuesta ya están al mismo nivel de los otros niños entonces me pareció como les comentaba al principio del video me pareció muy interesante cómo es el proceso aquí de cuando empiezan su escuela su escuelita no sé si es eso mágico porque no me acuerdo cuando yo entré al kinder pero no sé si también hagan todo este proceso les voy a enseñar un video de lo que le hicieron a Alan bueno primero les voy a platicar qué fue para que tengan idea primero le hicieron un examen como del oído de si escuchaba bien le pusieron un aparatito y todo eso le hicieron uno visual le pusieron así como tipo cuando hacemos el examen de manejo donde te ponen ahí unos lentes si ves unas letras y así chiquitas grandes detectar figuras y así después de eso le hicieron como un examen de pues educacional más que nada después de eso le hicieron ya más unas preguntas más avanzadas sobre si un niño se cae qué haces o también ya más sobre ya números letras para ver cuántos todos estos exámenes son básicamente para que la escuela o los profesores sepan qué esperan de tu niño porque obviamente hay unos niños como les digo algunos si han tenido prekinder otros no porque han estado siempre con la mamá en la casa o con una con un niñero o niñera en casa entonces pues no les dan ese tiempo de aprendizaje entonces algunos niños van más avanzados que otros entonces por eso hacen este examen para que vean qué esperar de un niño que si va un poco más atrasado en su educación o si otro ya va mucho más adelantado también como explotar todo ese aprendizaje que ellos tienen entonces básicamente es para saber en qué nivel está cada niño no es para calificarlo ni nada así es simplemente para saber qué esperan del niño porque algunos niños como ustedes saben ya van al kinder y todavía pues toman pecho bueno todavía les dan pecho a las mamás algunos todavía se hacen popo, pipí necesitan muchos tipos de ayuda entonces ellos tienen que saber todo eso sobre sus futuros alumnos y bueno les voy a enseñar un video sobre el examen que le hicieron a Alan what do we do with the basket we put food inside yeah what's that a dump truck yeah what do we do with the dump truck we build something with that yeah what's that a dog what does a dog like to do it likes to fetch good job what's that umbrella what do we use an umbrella for when it rains good job all right I need you to touch your head okay good job can you stand up and spin around yeah good job okay now tell me three colors that you like three colors that you like yeah what colors do you like I like green and blue awesome one more and I think a red okay those are good ones tell me three farm animals three farm animals okay a cow and a pig and a chicken good job wow all right so listen fire is hot but ice is hot good job an elephant is big but a mouse is little good job all right now I need you to say he has been playing he has been playing good say cats want to be loved cats want to be loved good job who lives with you? who lives with you at home? what? who lives with you? um I work with my mom and my dad awesome what do you do with the pencil? um do to color yeah when do you go to sleep? um when is um when is night 30 okay where do you keep your toys? in my uh my room why do you have to take a bath? because I'm so stinky I'm sorry good job okay now I just need you to repeat after me okay? okay say puppy puppy baby baby mommy mommy wow wow happy happy nose nose donkey doggy cake cake flower flower tiger tiger goat goat yellow yellow laugh laugh river river leaf leaf slow slow spot spot red red tree tree good job okay now we're gonna check your hearing okay después de este vídeo después de lo que vieron los llevaron a otro cuarto donde les digo ya le hicieron como preguntas más avanzadas sobre colores números y para saber más o menos hasta hasta qué nivel de aprendizaje tienen y ella no me dejaron estar porque dicen que el niño tiene que estar solo y como que no influenciamos nuestras respuestas mirando los raros así o no ponerlos nerviosos entonces ahí ya no puede grabar pero básicamente este les voy a mostrar una hoja que es todo lo que evaluaron y como les digo todo esto se me hizo muy interesante porque pues es muy impresionante que ellos quieran saber cada nivel de ciertos niños como ya lo dije antes no todos los niños están al mismo nivel entonces pues algunos van a necesitar más ayuda y otros pues necesitan por otro educación más avanzada no entonces este está está muy chido que le hagan eso y yo por eso les repito que si traen a esos niños más chicos es por eso que yo apoyo esta idea o tengo esa idea de que es mejor en una guardería primero porque van a aprender la lengua segundo porque es más fácil hacer tus taxas y que te regresen un poco del dinero que gastas en guardería incluyéndolo en tus taxas por los residuos que te dan en las guarderías y la otra parte aprenden reglas muy básicas que a veces uno en casa no les enseña porque son hijos únicos o lo que sea como por ejemplo Alan pues antes no le gustaba compartir juguetes este porque era hijo único estaba creciendo en casa no seguía reglas no le gustaba tomar sus siestas este cosas así entonces ahí entra todos aprenden pues porque ven que todos aprenden lo mismo entonces a mí sí yo he tenido muy buena experiencia criándola o enviándola en guarderías sobre todo porque ya lo he dicho en otros videos pero pues yo vine como mamá soltera y bueno he sido mamá soltera entonces este a mí se me ha facilitado mucho y nunca he tenido problemas y bueno para los que se preguntan si tiene un costo la escuela aquí hasta ahora no me han cobrado ni un peso la guardería si obviamente de la guardería yo he pagado primero cuando Alan tenía dos años pagué 150 por semana después 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 de los cuatro años pero ya eso fue aquí en misuri yo pagaba pagaba 100 dólares por semana y era o sea de 6 a 6 o sea podía dejar las dos horas ahí a tu niño pero pues yo Alan nada más lo dejaba de 6 a 2 entonces ahí ya depende de ustedes de su tiempo de que ahora salgan de su trabajo pero pues la tarifa es así por día o por semana no es por hora ya ahora que Alan empezó el kinder pues ya no es día completo porque Alan solo lo dejo ahí de 6 que es la hora que yo me voy al trabajo y a las 8 el autobús lo recoge y lo lleva a la escuela y ya de regreso el autobús lo trae a mi casa entonces básicamente va dos horas y solo porque no lo puedo dejar solo en casa que tomen solo el autobús ¿verdad? porque sea muy chiquito entonces ahora me cobran la mitad me cobran 50 dólares a la semana eso va a depender de cada guardería de cada estado y de cada lugar donde vivan el autobús es gratis también no me cobran a la escuela para que tome el autobús el autobús lo deje aquí en frente de mi casa les voy a dejar un video la primera vez que tomo el autobús fue muy emocionante para él, para mí, para todos porque pues todo el tiempo se imaginaba que iba a ser el autobús como los demás niños y la verdad es que el autobús de aquí, al menos aquí en el pueblo donde yo vivo es muy puntual son muy amables no sé si cuando sea más grande cambia pero ahorita a todos los niños los dejan en frente de su casa no en una parada dos bloques o tres bloques y luego caminando a cada niño, no sé si porque está chiquito lo dejan en frente de mi casa y si yo no estoy afuera para esperándolo o así o no ven que yo saludo de mi ventana o si no lo dejan porque pues cualquier cosa puede pasar no, si dejan a tu niño no hay nadie y luego no puede entrar a la casa o algo le pasa pues se meten en un problema grave ok mi amor es por eso que tienen que estar todo el tiempo para recoger a su niño les digo no sé si ya después supongo que cambia porque pues ya veo que otros niños los dejan como dos parados por ahí pero bueno eso es con niños de kinder tienen mucho mucho cuidado entonces este básicamente eso era lo que les quiero decir que hay muchas formas de cómo pues puedes creer a tus hijos aquí y pues como las escuelas lo educan honestamente pienso que es muy diferente a México no sé es que les digo no me acuerdo cómo era en el kinder en la escuela pero pues está interesante porque lo hacen también de varias formas por ejemplo lo de matemáticas es un programa que ellos tienen en línea entonces hablan en su tablet o en la computadora hace todo eso entonces es como con mucha pues creatividad porque es para niños obviamente pero no lo hacen como estresante sino como muy divertido de que están en la tablet haciendo sus ejercicios de matemáticas así así hablan estás haciendo esta tarea? mhm a ver ok so i have to do something i hope it's fun yay fly take it away oh there's a simple one what is that mean? it means you have to do the count if you if you get it right and then and then it will turn green if you don't know the number and then just count and then like one two three four five and then you push on the number while you just count and then boom it turns green ok so that's so that's how you win one and four make what number? i'm 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 playing the money game but you have to get um so this is one no understand yeah i'm 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 i1 and if you are y i'm i i2 i y i o' and i ¿Qué es este número? Bueno, yo pongo esto y digo, está correcto. Ella dijo que yo necesito hacer cinco. Cinco, y yo pongo estas monedas porque ellos saltan y van ahí. One, and what number make five? This is a tricky one. I hope it's four. That was so big, that was so hard. Great, I got the task done. Latenme en mi Facebook, en la página de mi Facebook. Y con gusto les puedo resolver todas las dudas que tengan. Espero verlos muy pronto en un siguiente video. Y les agradezco que siempre, siempre estén apoyando mi canal. ¡Gracias!